La Ruta de Hoy 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 Nos encontramos en las inmediaciones de una pequeña localidad polaca llamada Smole, donde destaca una gran fortaleza medieval en lo alto de una colina, que alberga más de siete siglos de historia. Sin embargo, la amplitud de estos paisajes todavía guarda tesoros mucho más valiosos y mucho más antiguos, que aún se encuentran enterrados bajo los numerosos floramientos rocosos a lo largo de todo este valle. La gran riqueza paleontológica de esta zona apenas lleva siendo explotada a un cuarto de siglo y ya se han registrado numerosas especies de animales como el oso cavernario, el diente de sable, el mamut y otras muchas especies. La cueva Visnick es el enclave paleontológico más importante de toda esta zona y se encuentra en el sur del país. A pesar de sus pequeñas dimensiones, esta cueva ha llegado a adquirir en los últimos años una gran importancia con respecto a los diferentes yacimientos activos en el resto del continente europeo. Las piezas u objetos de Silex, encontrados también entre sus sedimentos, procuran la evidencia de que tal vez hubiera estado habitada por el Homo Sapiens dentro de sus 50.000 años de historia, obteniendo así una gran importancia arqueológica y etnográfica. Por eso nuestro equipo de espeleólogos, compuesto por especialistas de diferentes nacionalidades, se pone en camino para averiguar más información acerca de esta curiosa cavidad. La antigua, la tierra, el terreno, llegaba hasta aquí, ¿vale? Y aquí es donde entraron los primeros exploradores a verla. Y él empezó a desentrar desde dentro. Y aquí es donde estamos llevando a cabo las excavaciones ahora mismo. Supone que hay que tener cuidado y tal, pero bueno, porque dentro guardamos un montón de material que no queremos que nadie entre demasiado curioso, ¿no? Esta cueva comunica con la otra por ese ventánuco superior. La persona responsable de llevar a cabo las excavaciones en Wisnik es un respetado paleozeólogo y catedrático de la Universidad de Breslavia, el profesor Kristof Stefaniak, quien nos concedió la oportunidad de colaborar con él en sus excavaciones. Más adelante, os explicaremos con todo detalle en qué van a consistir nuestras labores de voluntariado en esta nueva campaña de paleontología en Polonia. Pero antes, daremos un pequeño paseo por los alrededores para averiguar los demás puntos de interés que puede ofrecernos esta zona. En las proximidades de la cueva de Wisnik, y sin alejarnos apenas 200 metros, daremos con un entramado de pasillos naturales que transcurren por las brechas de la piazza. Ahí nos encontraremos la entrada de la cueva del perro. Esta cavidad tiene una longitud de 70 metros y forma parte del mismo sistema bajo el cual se encuentra la cueva donde realizamos nuestras investigaciones. Más adelante, subimos a un mirador para deleitarnos con la armonía de estos estupendos paisajes. Y también se encuentra los paisajes naturales donde se junta el plano cultural con la aventura y el ocio. Más adelante, subimos a llamar a 300 metros de perro. Más adelante, subimos a un miembro desde el movedadero de tacabullos de la elevatedación de punción. Y ya está terminado en el Ámbro, por todo el año hasta el chinese. Solo se encuentra el importante queühas, de entrando a unaнаружa de vosuras sexuales que rattacemos con estupendos en mi64, y lo que intentamos construirnos en mossos normales que están encriptores o se encuentывать como un�� riba de Colombia. Subiendo de camino a lo alto de la peña del reloj, nos encontramos con una gran cavidad, la cual debemos atravesar para poder acceder a la cima. Esta cueva es muy luminosa porque tiene varias entradas bastante grandes para lo que es la cueva en sí y permiten que entre la luz desde el exterior. Se trata de la Cueva Clara, cuyo nombre nace de la cantidad de luz que entra durante el día. En la peña del reloj disfrutaremos viendo verdes paisajes desde las alturas, que también atraen a numerosos aficionados en la práctica de la escalada. El Centro de Interpretación Medioambiental de la región posee un pequeño museo y un albergue donde nos alojamos todos los participantes en esta campaña de excavaciones. Estas instalaciones nos ofrecen una gran comodidad al poseer un gran número de estancias de una y dos personas equipadas con baño y ducha en cada una de las habitaciones. Dentro del mismo recinto está situada la base y nuestro centro de operaciones, lugar donde nos reunimos y donde pasamos un gran número de horas durante el día. Aunque las instalaciones cuentan con su propia área de recreo, no dejaremos de acudir al estilocircuito a tirarnos por alguna que otra tirolina. A escasos metros del albergue, contamos con unos estupendos floramientos de roca caliza que aprovecharemos por las tardes para practicar técnicas de progresión por cuerdas, empleadas en la espeleología. Bueno, estamos aquí dentro de la cueva. Tania está viendo a ver si encuentra un hueso o no. Ya está Marta dejándose el lomo. ¿Cuántos huesos llevas ya, Marta? Cuatro. Cuatro. Bueno, muy bien. Aquí os enseñamos que tenemos las referencias. En el lugar donde lo encontramos, vamos por zonas divididas. Este en el caso es mi rectángulo que me toca. Aquí dejamos los sedimentos de tierra. Y después alguna roca lo tiramos aquí en medio que es un cubo común. Ahora lo tiene en su cubo y si encontramos algún hueso, pues lo dejamos ahí. En los trabajos de excavación, cada voluntario tiene asignada una superficie de un metro por un metro comprendiendo las distancias de X e Y, así como una profundidad de 5 centímetros bajo el área de la superficie del plano, indicada con la letra B. Cada metro cuadrado viene marcado con unas piquetas sobre los vértices para facilitar su identificación. Las principales herramientas utilizadas para excavar son el martillo, la pala de mano, unos clavos, el pincel, una cajita para separar artefactos, dos cubos, uno para sedimentos y otro para escoria, y un nivel. En este caso, resulta muy importante guardar las proporciones del área de trabajo. Es por eso que hacemos uso del taquímetro, una herramienta que ayuda a medir y anotar los niveles de superficie y cada artefacto encontrado para que quede registrado en el plano topográfico. Se trata de un aparato algo más complejo, que dispone de un gran número de elementos y piezas y requiere un mínimo de conocimientos para su uso. Este aparato dispone de un láser que se proyecta sobre la barra de medidas, que posee un espejo instalado en la parte superior, y sirve para tomar la medida de una posición específica a una distancia donde no moleste a los demás. A los artefactos encontrados se los identifica para apartarse en base a su importancia. Los fragmentos de huesos se depositan en la cajita, mientras que los artefactos grandes y los huesos enteros se registran y se guardan para ser posteriormente anotados en las fichas de referencia. Este es un mapa, en cuaderno milimetrado, es el mismo dibujo de la superficie que se está excavando. Siempre que aparece algún hueso, está aquí dibujado, como podéis ver, con todas las medidas que corresponden al lugar donde se encontraba este mismo hueso. Efectivamente, aquí, ¿qué tenemos, Max? Son simplemente todas las mediciones que se han ido haciendo, que se apuntan por duplicado, ya que el taquímetro también tiene la capacidad de guardarlo de forma electrónica, pues aquí se apunta a mano, simplemente para corregir errores y todas estas cosas. Cada uno de estos cubos contiene una capa de 5 centímetros de sedimentos que han sido transportados desde la cueva para ser examinados mediante un proceso de lavado y filtrado con la ayuda de unos coladores especiales. Tras enjuagar los sedimentos, hay que identificar las grandes piezas de roca caliza para deshacerse de ellas, al mismo tiempo que se separan todos los restos óseos y se vierten en el colador. Este proceso se repite simultáneamente hasta haber enjuagado todos los coladores que contengan los sedimentos de uno de los cubos antes mencionados, depositando, de esta manera, todos los elementos más pequeños de una capa excavada dentro de un solo colador. Aquí seguimos trabajando, estamos ahora mismo en el proceso de filtrado, estamos aquí con nuestros compañeros polacos y aquí tenemos la zona de las sacas donde lo vaciamos todo y lo metemos en estos cubitos. Después de ahí se le saca la etiqueta, se pone ahí. De ahí pues eso, pasa por unos procesos para limpiarlo del barro y eso. Cae ahí, va a la zanja y se cae en la parte de abajo. Después van aquí donde está nuestro amigo Max, el cual se encarga ya de separar algunas rocas de algunos huesos y de las rocas más grandes blanquecinas, pues de apartarlas. Y después, aquí donde estoy yo, pues también a dedicarme a apartar y a juntar las diferentes pruebas. Que después van finalmente encima de esas lunas negras. Y ya tengo la muestra y la vamos a llevar para allá. Tras el proceso de filtrado, todos los elementos van a parar a unas lonas de plástico, donde permanecerán hasta quedar completamente secos. Una vez listas, las muestras se analizan minuciosamente con la ayuda de una lámpara dotada de una lupa de precisión. Esta labor armada de paciencia consiste en separar todos los elementos calcáreos de la muestra hasta dejar un pequeño montoncito de huesos de cualquier tamaño y forma. Los artefactos más relevantes que fueron separados durante la excavación se frotan a mano con la ayuda de un cepillo y se exponen a secar junto a su ficha de referencia. Estos preciados tesoros que día a día nos ofrece la cueva Wisnik nos permite determinar a través de un hueso metacarpiano a qué especie de animal pertenecía. Y el estado de conservación de la dentadura define tanto la dieta como la edad que tenía el animal cuando murió. Otros elementos fragmentados ayudan a establecer una serie de sucesos naturales que alteraron su estructura hace miles de años. Nos está enseñando a cómo diferenciar entre piedra y hueso que aquí es a lo que se juega. Entonces nos ha tocado a nosotros cumplir esta misión. Es nuestro tercer día aquí. ¿Qué tal Tania? Muy bien, me estoy pasando muy bien. Mirad los huesos que he conseguido sacar. Estos son los huesos que he sacado yo. Mirad, este es enorme. Estamos con la separación. Aquí tenemos y claro, esto para distinguirlo de hueso o piedra se hace un poquito complejo. Pero en cambio le ponemos las lamparitas y ya con esto se hace estupendamente. 8 de julio de 2017. Las chicas lavan huesos y los colocan en la mesa. Marta no hace más que recordarme que debo escribir una memoria sobre la expedición que has encontrado, Marta. Mirad qué pedazo de colmillo. Es que esto es real. Esto lo estamos sacando ahora mismo de aquí. Estamos ahora en primera línea de batalla. Este es el medidor que se utiliza para saber exactamente dónde se ha sacado ya que se ha sacado de ahí y así lo apuntan. Increíble, ¿eh? Y después, aquí hemos puesto unos clavos porque tengo muchísima intriga... Ah, sí, 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 sí que sale, ¿eh? Se ha movido. Porque aquí hay un hueso que es bastante interesante. He descubierto unos cuantos huesos, pero sobre todo un pedazo de hueso, así. Bueno, tras pasar un día bastante terrible dentro de la cueva, una mayor satisfacción que llegar a hacer y tocar con una pala un pedazo de hueso enorme. Mirad lo que tenemos por aquí. Es increíble. ¿Y qué es esto? Pues esto es de un oso pardo súper antiguo. Es diferente que un oso cavernario. Pero es enorme. Imaginaros este pedazo de bicho en la antigüedad y la satisfacción de haberlo encontrado. O sea, ese momento es magia. Es un tesoro, ¿verdad, Marta? Sí. Sí, coméntanos un poco más, Marta. Sí, como podéis miraros, el tamaño es realmente... Descomunal. Considereble. Considerable, ¿eh? Considerable. Y... sí. Se puede incluso ver un poco los restos del tuétano que queda. Y la verdad es que es una pasada. Es que encima esto pesa con la tontería. Es súper resistente. Pero ahora mejor que tú lo guardes David antes que... Sí, lo voy a guardar. Bueno, pues... Aquí tenemos los huesos que hemos secado en esta preciosa mañana. Y mirad qué pedazo de hueso. Todavía no se sabe a qué pertenece, pero normalmente suelen venir fragmentados y esto viene de una pieza. Esto es una carrera. Marta, ¿estás ganando? Está ganando yo. Sí, ¿no? A ver, a ver, ¿quién está ganando? Yo. Yo me he cuadrado. Y así, día tras día y cubo tras cubo, fluyen las mañanas en esta pequeña cavidad. La cueva de Bisnick. La cueva que vive con la esperanza de que algún día se escriba más de un libro sobre sus hallazgos y su gran interés cultural. Con alguna que otra página dedicada a todos esos voluntarios que han dedicado su tiempo en esta larga campaña de excavación. ¡Gracias! ¡Gracias!